Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Programa de martes. Comenzamos Punta Sport TV, la primera edición de esta semana. Estamos a través de Canal 30 Punta Cable, también en nuestra web www.puntasport.tv. Un gustazo saludarlos y rápidamente vamos a darle rienda suelta al fútbol de la Superliga SportsCenter BBVA. Vamos a comenzar por la categoría Fútbol 7 y como muchos de ustedes seguramente ya vieron en las redes, de hecho ayer hicimos una publicación que se volvió viral, repleta de comentarios, tanto en el post como en lo que tuvo que ver con una encuesta que hicimos en la historia de nuestro Instagram, porque conjuntamente con Diluso Moda llegamos una bolsa a la cancha, una bolsa de Diluso y quien adivinara se quedaba con la bolsa propiamente dicho, esto con motivo del Día de la Madre, porque el domingo es el Día de la Madre acá en Uruguay y quisimos reflejarlo a través de esta dinámica junto a Diluso. Así que nos vamos a la previa del partido entre la Salus y de Rambullé con la puesta al aire de Facundo Cobarrer. Aquí comienza Punta Sport TV. Este espacio es presentado por Diluso Moda. Recordá que por ser jugador de los campeonatos SportsCenter, tenés un 15% de descuento en todas tus compras y además un crédito aprobado a sola firma. Diluso Moda, El Maldonado y San Carlos. De la mano de Diluso Moda la previa de la noche. Hoy se viene el Día de la Madre y vos ya sabés a dónde tenés que ir a comprarle el regalo de mamá. Por supuesto, Diluso Moda en sus casas de Maldonado, de San Carlos, hay buenos regalos. Estuve, de hecho me compré esta campera, viví una campera y hay lindas cosas. Hay de todo para mamá, hay de todo para mamá. Así que pasate por ahí. Además, recordá que por ser jugador de los campeonatos de SportsCenter, tenés un 15% de descuento en todas tus compras y además un crédito aprobado. A sola firma. Fran Lómez, lo invito a la previa, venga por acá. ¿Todo bien? No tiene ni idea de esto, ¿no? No tengo absolutamente idea de nada. Mire, mire, mire qué lindo. Diluso Moda, aparte lo podés seguir en las redes. Arroba Diluso Moda, la Montevillana, San Carlos. ¿Sabés qué consigna tenemos? No tengo la idea más pálida. Se va a enterar en este momento. Vamos a recorrer, estamos en la previa de Ramujela Salmi. El que adivine, ¿qué hay acá adentro? ¿Se lo lleva? Se queda con el premio. ¿Le parece bien? Me parece bien. ¿Yo puedo jugar? A ver. ¿Qué hay de parte de Diluso Moda con motivo del Día de la Madre? ¿Es un regalo para mamá? Con este frío, un buzo. ¿Un buzo? Sí. Siga participando. Palabra para madre, señora, una madre que te represente en tu vida. Lo que le quieras decir. Todo. Una madre es todo. Una madre es todo. Tal cual. Una palabra para una madre. Y una madre, lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. Palabras para mamá. Mirá, hoy te digo para mamá, sí, saludos, lo mejor que hay. Si no ganamos parte de mamá, estamos ahí de ser madres. Estamos a dos pasos de ser madres. Nos podemos transformar en una madre. Sí, sí. O sea que la próxima semana vemos a ver qué tan cerca estamos. ¿Usted es mamá? No, todavía no. ¿Palabras para mamá? Para mi madre, mi ejemplo. Mi ejemplo de vida. La amo con todo mi corazón. Si me está viendo, un beso para ella. Bueno, yo acá tengo un regalo para mamá. ¿Está? Por el Día de la Madre. Es que adivine que hay dentro de la bolsa se queda con el premio propiamente dicho. Tan sencillo como es. Dale la chance a ellos primero y me dejas pensar. ¿Tenés fe? ¿Eh? ¿Qué hay adentro de la bolsa? Gentileza de diluso. ¿Puede ser ropa? No te voy a dar pista. Ah, está bien, bien. Una pashmina, una bufanda. Hay buena pashmina o bufandas en diluso, pero no es. Pero no es. Yo me iba a ir a una bufandita, un gorrito ahí, pero si es que no, no va por ahí. ¿Sí? Iron no. Yo argentino. Es respuesta, es respuesta. Es una bufandita, un gorrito ahí, un juego para limpiarnos ahora. Está bueno. Es un buen regalo. Es un buen regalo. ¿Con estos fríos? Sí, va a participar. ¿Qué hay acá? Regalo de diluso, mirá qué linda que te queda la bolsa al lado. Una remera. ¿Cómo? Una remera. ¿Cómo? Una revés. Pero no lo es. Ya, ahora descarté pila, viste. Descarté, llegaste. Cará. Tiene que ser pantalón o por ahí, similar. No, o sea, una opción sola. O similar no. Pantalón. Pantalón es la respuesta definitiva. Sí, exacto. Pantalón, ¿de qué color? Pará, gris. Pero no es pantalón. ¿Ni gris tampoco? No, ni gris tampoco, vamos arriba. Palabras para la mamá que te represente. Puede ser tu mamá, la madre de tus hijas, lo que quieras decir. Ah, me mataste. Sí, algo lindo. Feliz día, aunque sea. Y yo qué sé, para la madre de mis hijas. Tengo tres hijas, lo más importante que tengo. Hace 15 años me aguanta. ¿15 añito? 15 años, para 16 ya. ¿Eras un grícolo? Un pibe, soy un pibe igual. ¿Sos un pibe todavía? Anda por allí ya. Así que está. ¿Tienes la señora ahí? La señora. ¿Cómo le va? Feliz día. Y lo mejor para ella. Sí. Y bueno, y para mis niñas también. Que me siga aguantando. Sabés que si pasás por iluso, 15% de descuento en todas tus compras por ser jugador del campeonato. Y además un crédito aprobada, sola firma. Vas solo con tu cédula ahí, tenés un crédito. Espectacular. Pero ahora la chance es tuya. Si adivinás qué hay adentro de la bolsa, gentileza de iluso, reitero, es tuya. ¿Te la quedás? Tengo que adivinar. Tenés que adivinar. Una opción sola, sin pistas, sin nada. ¿Qué hay adentro de la bolsa? Ni una pista. Ni una pista. Simplemente qué gentileza de iluso. Un par de zapatos. ¿Cómo? Un par de zapatos. Hay buenos zapatos en iluso para mamá. ¿Te las jugás entonces? Me los juego por eso. ¿Un par de zapatos? ¿De qué color? ¿De qué color? Blanco. No, pero no son zapatos. Gracias, colores. Vamos arriba. Vamos arriba. Cuidado ahí, la mano de ella, que está cumpliendo el año hoy. 34 pirulosa. ¿En serio? Sí. Vamos a aprovechar a cantarle entonces. ¡Que nunca feliz! ¡Vamos! ¡Que nunca feliz! ¡Que nunca feliz! ¡Que nunca feliz! ¡Vamos, Mati! ¿No hay oportunidad entonces, Mati? Un perfume. ¿Cómo? Un perfume. ¿Un perfume? Sí. ¿No me digan de la bolsa para un perfume? Cambié un pantalón ahí, sabía. Una blusita. ¿Te la jugaste? ¿La cambiamos por la blusa? Sí. ¿Una blusa? Sí. No es una blusa. ¿Qué hay acá adentro? Un bus. Un bus. ¿De hilo, de lana? De hilo. Un busito de hilo de esa blusa. ¿Qué se usa? ¿Estás seguro? Sí. ¿No lo querés cambiar? No. No hay un bus. Muchas gracias. ¿Toledo, te la jugás? No, no. No yo juego, no. ¿No? No, no, no. No te la jugás. No, no, no. Es un par de canilleras. ¿La vale, padre? Capaz que mamá juega al fútbol. Capaz que mamá juega al fútbol. Lucía, se viene el Día de la Madre. Los mejores regalos están en diluso. Obvio. ¿Querés con unas palabras a mamá o a una madre que marque tu vida? Sí, a mi vieja le mando un portabrazo y que la amo mucho y que ahora sea para apoyarme lo que hoy estoy haciendo que es el arbitraje. Bueno, vamos arriba. Si adivinás que hay dentro de la bolsa te llevas el regalo para mamá. Ok. No, no es eso. Un jean. ¿Un jean? Sí. ¿Un jean de qué color? Ah, ¿qué querés? ¿Qué querés? No te vas a explicar. Si es un jean o no es un jean. No, no es un jean igual. Bueno, tal. Pero me he complicado. Super Económico de Maldonado Nuevo te presenta sus ofertas destacadas del mes. Papel higiénico único. 16 rollos, 99 pesos. Bolsas para residuos, paquete de 10 unidades, 1 por 20, 4 por 70 pesos. Puré duquita, 1 kilo, 259 pesos. Hamburguesas La Dolfina, paquete de 3 unidades, 1 por 39, 3 por 99 pesos. Y para el próximo comienzo de clases, todo lo necesario lo encontrás a los mejores precios en Super Económico, la esquina amarilla de la economía. En ningún otro lado, en barracas Maldonado, en ningún otro lado. En barracas Maldonado. Electricidad, construcción sanitaria, electrodomésticos sin pintura, amistad y confianza. Barraca Maldonado, siempre hay que darte todo lo mejor. Y lo más importante, somos... En ningún otro lado, en barracas Maldonado. Barraca Maldonado. Seguinos en nuestras redes o atendemos tu pedido por WhatsApp al 099-179-773. Todos los medios de pago, entregas en el día y sin cargo. Barraca Maldonado. Barraca Maldonado. ¡Gente que cumple! En ningún otro lado. Barraca Maldonado. Bloque 2 de programa, bloque 2 de punta de Sport TV Nadie adivinó en la previa que hay adentro de la bolsa de Diluso Vamos a seguir con esta dinámica también en el programa de mañana Pero, nada, vayan mirando las redes Vayan fijándose qué productos ofrece Diluso Que además, si entras al Instagram de Diluso Moda Uy Vas a ver que están con un sorteo de 5 mil pesos Y una cena o un almuerzo en una parrillada Hay que seguir a las redes de Diluso para poder adivinar qué hay adentro de la bolsa Si mañana o pasado, o sea, en los programas que vienen Nadie ha logrado adivinar de los muchachos en la cancha Vamos a comenzar a alargar pistas Pero ahora nos vamos al resumen del partido ¿Qué digo partido? Partidazo, La Salus y Derrambullé Encuentro vibrante, encuentro emocionante Y este espacio es presentado por Súper Económico Que también tiene regalos para mamá Además con la compra de productos Aldea o Brillante Plus Podés ganarte un iPhone 15 Pro Sí, escuchaste bien Si vas por Súper Económico Te podés ganar un iPhone 15 Pro Registrando tu ticket de compra En el Instagram Arroba cardinal-supermercado Resumen del partido presentado por Súper Económico Este espacio es presentado por Súper Económico Con tu compra mayor a 500 pesos Más 100 pesos Te llevas una fina bombonera para mamá Regalo para mamá Está acá adentro Si adivinas qué hay Te lo llevas Es tu Una remera ¿Una? Una remera ¿Estás seguro o querés cambiarla? Sí, sí, seguro No es una remera Gracias por participar ¿Tengo blanco o tengo blanco? ¿Tenés que no me agarrá? Blanco ¿Tenés que te? ¿Quedamos ganar un campeón? Salta ¿Buen partido? Vamos arriba Y la emoción de la Superliga SportsCenter BBVA El fútbol 7 Las Alus Y de Rambouge Linda noche de viernes Y ahí va el conjunto de zona oeste Con el remate El arquero En dos tiempos que se quedaba con la bocha El pelotazo en órbita El 2 remate de ahí Esto se pierde cerca Las Alus con la respuesta Uy, sacaron mal Mirá, la dejaron corta A ver en qué termina La calecita El remate Ay, casi, casi Un regalito del cielo Que no terminó en gol Ahí va de Rambouge Va El encar El zurdazo Y la pelota que se perdía por arriba Del travesaño Las Alus ahora sí Que encontraba esta jugada Y de cara en bola La terminaban sacando El remate Se pierde afuera El contragolpe Corre, corre Mete, mete Zurdazo Cruzado Que se va contra el caño Lindo partido Vibrante Emocionante La bolea Y adentro ¡Gol! Bien, Rodrigo Bien a Arballo Poniendo el primero 1 a 0 Gol del 7 Y adelante De Rambouge La Salus Con el colo Que intentaba El otro 7 Que definía ahora Que es Lima Pero no lograba Pero no lograba convertir Atrapaba la pelota El goalkeeper Golpeaba la puerta A la Salus Mirá esto Abajo del arco Linda pisada La jugada El toqueteo El travesaño Y otra vez vos Sí, otra vez vos Gol de Arballo Nuevamente el 7 Me quedo con aquella pisada ¿Eh? ¿Quién es? El 15 Que la hace Se lleva la pelota arriba ¿No? Travesaño Y después con la cabeza Arco vacío El árbitro por delante De la cámara 2 a 0 De Rambouge Que duplicaba diferencias Y se podía llevar el partido O al menos el primer tiempo Tuvo la Salus Para descontar Pero la suerte No estuvo de su lado Conversaciones en los bancos Y a rodar la pelota En la segunda mitad Jugada Por este sector de la cancha Tomay a 0 Y el goalkeeper El arquero Barreiro Que ponía el pie Para evitar la caída De su valla Estaba haciendo figuras Ya a esta altura Viene la Salus Buscando el descuento Que lo pusieran partido El goalkeeper Que continuaba Atajando todo Lo que le tiraban Ahí estaba El número 1 Va la Salus Va Que nunca bajó los brazos Y va a encontrar premio Caño Apilada de jugadores Latigazo Rebote Y la sacaban Cucharita El ataque Por la derecha La diagonal Ahí viene Disparo Y ahora sí Gol Gol del 10 Ahí estaba Al tanto De Perdomo Que lograba Vulnerar La valla La valla Rival Steven Faltaba poco Pero La Salus No se daba Por vencido Remate de Steven El arquero Otra vez El 10 Que tira por arriba Se puso el cuadro Al hombro Al hombro Va Steven 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 El goalkeeper Figura total Del match Latigazo Y adentro Gol Luciano Machado Que después De tanto Insistir El equipo De la Salus Llegaba A la igualdad Empate 2 a 2 Faltaba poco De Rambouye No podía creer Cómo se le escapaban Los 3 puntos Iba de todas maneras A buscar el gol final No se iba a dar Final del partido Dramático Tremendo Increíble Empate 2 a 2 Toda la emoción De la Superliga SportsCenter BBVA 2 a 2 El encuentro Ni vencidos Ni vencedores Lo tuvo De Rambouye Lo empata Sobre el final La Salus Partidazo Por la misma serie Que es la número 2 Nos vamos a otro encuentro Charruas Venció 5 a 2 A Manchester Pichi No le tuvo nada fácil El equipo indio Lo dio vuelta Y como siempre dijo Presente en la red El señor Diego Rojas Fue un partido muy bravo Sabíamos que Ellos eran todos duris Se metían Y bueno Nos agarraron un poco Arrancamos mal Con las marcas flojas Arrancamos perdiendo Arrancamos perdiendo Arrancamos pero Pero Por suerte Nos pusimos Las pilas Y bueno Pudimos remontar Algo que estaba complicado Todos duris Corren Todos juegan bien En la pelota Tocan rápido Estaba difícil Pero Por lo menos Pudimos ganar Ahí ¿Hablaron algo en el entretiempo Para ese cambio de altitud O simplemente Volvieron a hacer ustedes? Y la actitud Faltaba también Llegábamos mucho Y la pelota no quería entrar El último pase Rebotaba en uno Pegan el palo Y luego dijimos Bueno Vamos a intentar pegar Más del arco Vamos a intentar otras cosas Jugar por arriba Pegarle de lejos Intentamos diferentes cosas Y por lo menos salió ¿La cuota de gol De Diego Rojas Nunca falta? No, no Estás loco Todos los compañeros Ahí quedan servidos Y bueno Uno está ahí arriba Como corro poco Me llega ahí Y bueno Que no me cuento Que pegarle ¿Nunca ganaste un trofeo Y ahora ganás SportsCenter o sí? No Siempre ando ahí Pero no Si lo tenés como objetivo ¿Te gustaría algún día Sacar tu zapina? Y me gustaría más En lo colectivo Estaría bueno Que no se nos da Llegamos siempre Siempre Estoy en final de oro De plata Siempre estamos ahí Y nunca se nos da Y obviamente Sería un plus Y hoy o mañana Se llega a dar Pero hay muchos Buenos jugadores Acá está complicadísimo Placa en pantalla Y repasamos todos Los marcadores En la fecha 3 Del fútbol 7 De la Superliga 5 para ahí Equipo 1 para Flamenco Siempre hablando De la Serie 2 5 para Charrua 2 Manchester Pichi Empate a 3 Para la bandeja Toco y me voy Empate a 2 Para la salud De Rambouye 8 a 4 Se llenaron a goles Family C Se cala ropa 5 a 1 Los gatos A Moby Dick De esta manera La tabla indica Que el único líder Es Charrua Tiene 9 puntos Atrás viene Family Los gatos Y toco y me voy Con 7 Hay equipo con 6 La bandeja con 4 3 para Flamenco Y Manchester Pichi 2 la Salus 1 a Moby Dick Y de Rambouye Y de Rambouye Sin puntos Por ahora Se seca la ropa Y atención Con lo que se viene A la etapa 4 Hay equipos Charruas Dicen algunos Que este encuentro Es un clásico Además La bandeja Flamenco La Salus Manchester Pichi Family Y de Rambouye Y de Rambouye Los gatos De Rambouye Moby Dick Se secan la ropa Es momento de pausa Y ya se viene La serie 3 Super Económico De Maldonado Nuevo Te presenta Sus ofertas Destacadas del mes Arroz Aldea 1 kilo 1 por 49 2 por 89 pesos Lata de duraznos Aida 69 pesos Harina Santelmo Paquete de 1 kilo 3 por 99 pesos Aceite de soja Aldea 1 por 59 2 por 110 pesos Y para el próximo Comienzo de clases Todo lo necesario Lo encontrás A los mejores precios En Super Económico La esquina amarilla De la economía Este es el balón oficial De SportsCenter Pelota de PU Que no se deforma Con el tiempo Vos la podés adquirir En Complejo SportsCenter Parque SportsCenter O Parque Peñarol Comunicate por más detalles Al Whatsapp 095 Maldonado Maldonado Gente que cumple Con buen material Henry Henry Hice otra vez Juega por la izquierda Y tiró al medio Y me quedo Y te la dio Si Fue más de Henry Si Ni que tal vez Por supuesto Dice que preguntara Por lo latero Que es Darwin Ahí Darwin No seas malo Dejame Pegó una patada A ese Darwin Tore burí Ellos dieron También Pero Darwin Tuvo salas O no De toda la cancha Es complicado Es titán Si La verdad que si Estás con más tiempo Este año para jugar Que me decís Que el año pasado Ya estaba corto O más o menos Vamos a ver Bien Bien Conforme Con los minutos Si Conforme Vamos arriba Decale el gol El triunfo A quien vos quieras Dejame decárselo A mi mujer Que no pudo venir Y a mi dos buris El triunfo De Sacachispas 4 a 1 A seguir adelante Vamos con otro encuentro También de la misma serie Medellín Barba También ganó Con contundencia Fue 6 a 0 Contra Campito ¿Te imaginaban Que iba a ser De esta manera Así como Podemos decir Un partido tranquilo Sencillo ¿No? Si En principio no Porque Teníamos jugadores Que por cierto motivo No pudieron venir Son bajas importantes Pero Sabíamos Que el rival Venía allá abajo Y que veníamos bien Que ustedes le podían ganar Que era un partido Para ganar Sin menospreciar Pero sabían Que era una linda oportunidad Si, si Porque siempre hemos jugado Con él Y siempre nos dieron pelea Pero Se pudo ganar Se hizo goles Jugaron bien Jugaron todos los compañeros También Y bueno Se pudo ganar Y se le manda La victoria Para Darío Que no pudo venir hoy ¿No está Darío? No Ahí va Fue uno de los que no pudo venir Si Así que le dedicamos La victoria a él ¿Cómo te viste vos en la casa? Bien ¿Te sentiste bien? Si, hoy fue bien Me dio más minutos También el técnico Y hice dos goles Una asistencia Con un compañero Y tal Y disfruté Me divertí en el partido ¿Los goles cómo fueron? ¿Te acordás? Si Uno fue con Una pared de mi tío Si El otro fue Creo que individual Mío me parece Y tal El tercero De la mitad de la cancha Arranqué Y se la di a mi compañero Y la definió Tenías vos para definir Y se la diste Generoso ¿A quién fue que se la diste? A Creo que Samuel me parece Ah Samuel Sí Que había tenido dos intentos Pegó en el palo Y tal La tercera se la di Eso habla muy bien de vos ¿Qué significa jugar con el tío ahí? Ah Una alegría bárbara Y con el otro también A seguir adelante La banda del Medellín Todos los resultados En esta nueva etapa En la serie 3 Donde Rústico dio cuenta De máquina del mal 2 a 0 Lo que acabamos de ver Medellín 6 0 Campito Escuchá esto Partidazo Ebrios 6 La Villa 5 4 para LPC 2 desamparados 11 Galaxy 0 Laguneros 4 sacachispas 1 Sporting Lyon Dos líderes tienen esta serie 3 Habiendo ganado el 100% de los puntos Galaxy Sacachispas Tienen 9 unidades 7 Medellín Barba 6 Para Sporting Lyon Rústicos Y LPC 3 Máquina del mal Ebridos City 2 desamparados 1 Campito 0 Para La Villa Y Laguneros Y la fecha número 4 Va de la siguiente forma Máquina del mal Campito La Villa Rústicos NPC Medellín Laguneros Ebrios Sacachispas Desamparados Y Sporting Lyon Juega contra Galaxy El viernes que viene Se juega la nueva fecha Del Fútbol 7 Pero mañana miércoles Hay más Punta Sport TV Mañana miércoles Hay más programa Así que los esperamos A las 22 horas A través de los principales Cables del departamento Punta Cable Cable Carolina Video Cable Oeste A través de más televisión Por supuesto Y a las 23 Estrenamos en nuestra web Y en nuestro canal de YouTube Que nos buscas por supuesto Con nuestro nombre Con el nombre de nuestro programa Te suscribís Activás la campanita Y también Nos seguís por allí Mañana Seguimos viendo O seguimos descubriendo Seguimos preguntando Mejor dicho Que hay adentro De la bolsa A ver si alguien adivina También pueden comentar Acá en los comentarios De YouTube Para quienes están Mirando a través De esta plataforma Y bueno Quien adivine primero Se va a quedar con la bolsa No hay No hay mucho más requisito Mañana vamos a ver Si por fin Alguien descubre esto Gracias por estar Del otro lado Nos reencontramos Un abrazo grande Chau chau Presentó SportsCenter Somos Deporte